buenas tardes me estoy de youtube estoy creciendo otro vídeo van una partida está aquí con mi amigo diasta ching a ver cómo va en esta partida que va a ser épica buena y divertida y mucha sangre y mucha acción rápidamente para el mercenario porque todo hace algo escanderoso pero todos los oídos del mundo miente amaya en 5 4 3 2 1 vamos a ver cuántos camperitos aquí hay gente wow ya me mataron chachos epa larga larga mi gente ya ustedes vieron el primer larga mi gente el primer larga mi gente eso es épico el primer salón epa larga mi gente se fue el primero mi gente te pedí uno mi gente ya el mismo me puede acá a ver si va a ver ah porque voy para allá va a ver oh vi uno subiendo gente vi uno subiendo me cago en todo chaval por aqui por aqui por aqui oh hu 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 hay un campeon en el metro en el final wow ah Ah, no voy a ver, no voy a ver Ah, se está cargando, mi gente Gente Wow, mi gente, ustedes llevan eso, mi gente Si estoy en Metric Esto, mi gente, eso es Esto va a ser épico, mi gente Eso va a ser, eso va a ser de la hostia Wow, ¿cuánto llevo? Llevo 6, mi gente Ok, llevo 6, llevo 6 Épico Merce, te treme, tiene que matar a mí el cabrón Cuneta Losing Bravo Agarra la maceta Ah, esto está bien duro No Y sin hablar Losing B Securing C Losing Bravo Te tiró el Metric, hijo de puta ¿En serio? Sí Gente, por aquí uno, por aquí, por aquí, por aquí Este es un campeón Eh, no muere Estas veces Un campeón Charly, Charly Charly, Charly, no vaya Charly No se vaya Ah, mi gente Miren lo que me mató Una Máquina De la hostia Puta madre Oh, oh Pártela Ahí está, mi gente, por la espalda Ustedes llevan, ¿verdad? Sí Sí Ahí está Aquí me anima a apretar, mi gente ¿Cuánto llevo? Llevo 8, mi gente Llevo 8 Uh, y subirle levemente Subirle levemente Eso es Toma y con esto Te fuiste con el leve Y tú también Casi menos ¿Cuánto llevo? Llevo 9, mi gente Hago 10 Hago 10 Wow, wow Mi gente Me dieron salsa Y por demás, mi gente ¿La salsa y cómo antes te va? Ajá Este es muy bien Me suena como medio Bien ahí Bien mal He, he, he He, he Ok, dale Mi gente, estoy aquí con mi amigo De acaze Quince o no sé ¿Es cuánto? Dos en ti Quince o doce Para chillin' Pero qué cabrón, eh La espada mía me mata Eso es lo último Esto es lo único Mi gente, tengo el poder de Greg Scott Tengo el poder de Greg Scott Tengo el poder de Greg Scott Que quiere ser como de un choro, Augusto Mi gente, quiero que ustedes vean El poder de Greg Scott De ye, ye, mi gente Miren el poder Miren el poder que tengo Tengo el poder Tengo el poder Tengo el poder Tengo el poder Casi lo uso, mi gente El poder de Greg Scott Ay, papá, dios Ay, desparcera Cuando llevo... Llevo 10, mi gente Por favor Quiero ganar Este campeando Ahí se fue Ah, me picaron Me molero a la comejen Y esto no creo en carne Ok Por aquí mismo Pero si hay otro El cabrón Ay, Dios Ay, mi gente Casi lo mato Ustedes vieron eso, verdad Casi lo mato Por favor Ay, por espalda Ay, por espalda Ay, me dio salsa Y por demás Ay, por espalda Ay, por espalda Ay, me dio salsa Y por demás Ay, yo no sé si perdimos Ganamos Vamos a ver Estamos perdiendo Estamos perdiendo Estamos perdiendo Mierda, estamos perdiendo Ok, llevo 11 Mierda, tenemos que ganar Por favor, griten Pataré Tenemos que ganar, mi gente Mierda, mierda Mierda, mierda Yo creo que esto va a ser una Una humillación para nosotros Pero Todavía hay esperanza, mi gente Todavía hay esperanza Vamos a seguir Vamos a seguir, miente Por favor, que no se vea Charlie Epa Campeando y me han matado Wow Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Epa Sueco, hay uno campeando Ay, mi maría ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto llevo? Doce, mi gente Estoy por el piso, mi gente Estoy Ay, rollo, tengo un gatillo Espalda, mi gente Espalda, mi gente Estamos ok, ok? Estoy aquí con mis amigos de Assassin Perdiendo una humillación Perdiendo una humillación No, 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 no tanto No tanto No tanto, no tanto No tanto Pero, ¿tú crees que podemos todavía ganar? No, si mantenemos peso Pues dale Quítame, madre Quítame, madre Campeando en el esquinita Ahí que Estoy aquí vigiando el paquete este de mi amigo Ya sabes que está aquí abajo en el piso Chino, 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 chino Gente, estoy épico en el mí Cuando hay alguien en el piso, yo meto chino Todo el tiempo Vamos a ver Ay, madre Ay, madre Ahí que Está sonando Un cantazo Ay, madre Están maquinitas Dios mío papás Dios Ahora, si mi gente Tengo el poder del Gretzko Mi gente Voy a usar el poder del Gretzko No, que No, no, no Mira, mira, gente El poder Hay Gretzko Y ya está mi gente, usé el poder de Grezcorpono y me mataron, eso no es nada. Tómalo. ¿Cuántos llevan? Catorce. O sea, mi gente, eso es. Mi gente, tengo que ganar, por favor, mi gente. Tengo que ganar. ¡Ay, qué es! ¡Wipipi! ¡Mira, mira, mira! Ahí va una Sentry vacilando a tu gente. ¡Uepa! ¿Está mi gente? Ustedes vieron el segundo salón. ¡Uepa! ¿No ves para aquí? Ahí explotaron la Sentry para ir para abajo, eso es. Realmente estamos... ¡Uepa! Ahí está. ¿Cuánto llevo? ¡Veinticinco, mi gente! ¡Y me comió el Comergen! ¡Me hizo Hospitality! ¡Ay, la Sari! ¿Cómo a ti te va? ¡Ventidós, 21! ¡Mira para allá! Cuando se acabe esto, yo creo que tú me digas cómo fue esta partida. Cuando se acabe esta partida. ¡Bravo! ¡Era para atrás y creo que tú me digas cómo fue esta partida! ¡Veinticinco, mi gente! ¡No es para allá! ¡Ay, hay un paquete! ¡Y ya, mi gente! ¿Ustedes vieron a eso? Hay un paquete y mataban a todo el mundo, mi gente, bendito! Pues mucho esto es del paquete. Pero pues Esto es tiro Mi gente, esto es tiro viene y tiro va Mi gente, tiro viene y tiro va Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Me viro, me viro Gente, hay un tirapido por ahí Arriba, por el aire Oh, por espaldas Eh, le pago en tu vida, mi gente Pobre maría, yo me mataron a mi gente Gente, en verdad, yo sí si podemos ganar esta partida Porque hay muchas cosas en el aire Yo creo que sí, yo creo que sí, sí, sí Ok, ok, ok Podemos ganar, gente Por el poder de JJ podemos ganar Ok, miren, ahí va a ser Este, ojalá, mi gente Ustedes vieron eso, verdad Ya van, con esas son tres jarones Para la gente de este juego, mi gente Yo creo que ustedes hagan un upgrade a todo su juego, mi gente Ya van tres jarones Y está lloviendo, mi gente Para acá, para acá agua, para terminar Ok, hay un paquete, mi gente Y me mataron Por espaldas Ok, mi gente Tengo un upgrade de ganar, yo creo Ah, mi gente Ah, mi gente Ah, mi gente Ah, porque es de imán Ay, Dios, papá, Dios Ay, Dios, papá, Dios Nacho Toma, el despertire, el poter el totito, mi gente Perdón, para hablar, pero despertire el totito Chino, Nacho Ay, chino, 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 chino Ah, violado Violado Sigue con el chino Mi gente, una violación, mi gente, miren eso Bueno, mi gente, esto fue una locura, mi gente Cuarenta y tres 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 Y, 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 y con la centri, mira Mira, acá está Pero está la centri para el chanejito Bueno, mi gente, fue una partida Quiero saber, de Asafi, ¿cómo fue esta partida para ti? ¿Qué? ¿Está en esa posición? Papi, mega extrema, dicen cuarenta y tres Treinta y uno Ahí está Se corromó el equipo, pero Los cabrones no hicieron nada por nosotros Correcto, ¿eh? Luego que hicimos, fuimos Yo y de Asafi, más nadie Los otros se fue para el chanajo Se revuele, bicho Cabrones Bueno, mi gente Yo espero que les guste esta partida, ¿verdad? Que ustedes lo han disfrutado Este, como yo siempre lo digo, ¿verdad? Por favor, pasa por el canal de todo el mundo Pase por el canal de mi amigo Dias Asafi Que le hace unos videos épicos también Este, no sé qué está pasando aquí Pero, mi mente, ahí está lo que me gané Vamos a darle para atrás Ahí, subiendo puntos, mi gente Ahí está tu, subí ahí el level Y haz de ahí Si quieres, dale para atrás, si quieres Ahora, mi gente Dias Asafi, ¿quiere decir la última palabra? Seguro que sí Un saludito, gracias por permitirme Participar en este video tuyo Épico Y que se acuerden de pasar por el canal de De Asafi De Asafi De Asafi Mi canal de Yee Yee me dice de Asafi Pero yo lo dejo, me lo doy por loco Así que de Asafi Ahí unos videitos Random Para que ustedes vean En la modalidad Mucho de zombie Ahí está mi gente Así que Gracias Yee Yee Por visitarme Y espero que tu canal siga bien Gracias papá Igual la tienen bien Papá Pues hasta aquí Hasta los próximos videos Les vemos a sus amigos Yee Yee Y sus amigos Ya Asafi Eso es Vamos allá